Dios, hijitos, hoy es un día de vida y de Eucaristía, hoy es un día en que Dios toca nuestros corazones, nuestra vida y nuestra alma, nos habla de la comunión plena con Papá Dios. Dios, no hay por qué tener ansiedad, no hay por qué tener preocupaciones, hay que confiar en Dios, todos los días di, confío en ti, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti, yo confío en ti, repítelo varias veces, pero no dudes de Dios. Yo sé que muchas veces nos llueven problemas, pero Dios nos levanta, Dios nos presta el paraguas para escampar, para que pase toda esa tormenta, después de la tormenta llega la paz. Hoy Dios nos habla de un personaje muy hermoso que es David, un hombre grande de Dios, que diferencia un hombre grande de Dios a un hombre poderoso del mundo, que los hombres grandes de Dios oran en la madrugada. Orar en la madrugada, en la madrugada la mente está mejor, el cielo está más abierto, más despejado, estás más solo, puedes tener más tiempo, más privacidad, puedes enfocarte más para hablar con Dios. Y se nos habla del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es la iglesia de todos los días. ¿Cómo es la iglesia de todos los días? Es una iglesia de la familia, es una iglesia familiar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la casa? Estar siempre de la mano de Dios. Cuando te levantes, saluda, dale gracias a Dios, bendice a Dios. Hay una oración de acción de gracias. Comparte las emociones y los sentimientos de Jesús. Mire, colóquele cuidado hasta sus neuronas. Sea vigilante hasta de sus neuronas. Que lleve la gracia de Dios. Desde por la mañana, lleva la gracia de Dios, la alegría de Dios. Llévala, llévala. Tengan mucho cuidado. La plata nos puede meter problemas. En problemas. En problemas. Quédate en casa. Quédate en casa. No es que sea una cultura pecaminosa de la plata, no. El problema es amarla. Primero se ama a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Compartir los alimentos. Así como le das gracias a Dios cuando te levantas y cuando terminas el día. Aprende a bendecir los alimentos. Aprendan a orar en torno al comedor. Denle gracias a Dios por el alimento que llega a la casa, por el pan de cada día. Que no falta. Aprendamos a darle gracias a Dios por nuestros alimentos. ¿Qué tanto es sacar un momento? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y aprendamos a ayudar. Con una mano alabamos a Dios y con la otra ayudamos. Con una mano alabamos y con la otra ayudamos. La mano está en el cielo y la mano que está aquí en la tierra ayudando. ¿A qué me refiero con esto? A su profesión y a su vocación. Los católicos de hoy tienen que saber conjugar eso. Su vocación de católico, de esposo, de sacerdote, de catequista, con su profesión. Con su profesión. Nuestros católicos tienen que ser líderes, emprendedores. Estar al servicio siempre de los más pobres. Por eso, la iglesia hoy en día, además de ser familiar, de que ora a Dios y de que comparte sus alimentos, es una iglesia comprometida con los pobres. Es una iglesia de puertas abiertas. Es una iglesia que está cercana a la realidad. Y algunos dirán, ah, pero es que, ¿qué está haciendo la iglesia? No, que de tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Pero sí quiero hablarles de los bancos de alimentos. Todas las diócesis tienen bancos de alimentos. Y de allí están haciendo rendir cada mercado. Cada mercado que usted dé a los bancos de alimentos. A la iglesia, a su parroquia, aquí, se rinde, se hace rendir al máximo para que llegue a las personas más posibles. Porque no es solamente decir entregué mil, cinco mil. Es que rinda. Porque en Colombia son cuarenta y cuatro millones de personas. La mitad son mujeres. Y que a nadie le falte el techo, a nadie le falte la comida. Y cuando pase esto, que a nadie le falte su trabajo, su actividad. A nadie le falte la salud. Porque es increíble pensar que algo tan pequeño, un virus, esté derrumbando todo. Ustedes no han escuchado, cada año hablaban de las ganancias de muchas empresas, de las inversiones. Inversiones invertimos tantos millones en salud, tantos millones en el... Y un virus así de pequeñito está desbaratando. Y sí, pueden estar dando todas las inversiones, pero es que esto es para que aprendamos a ser humildes. Debemos de ser humildes. Siempre estar sirviendo a los demás. Si vamos a ser el zapatero, que sea el mejor del pueblo. La mejor persona. Los hijos son el reflejo del alma de sus padres. Son el reflejo del alma de sus padres. Porque es que el diseño de la familia, el diseño original está en el cielo. Los primeros modelos se diseñaron en el cielo para que se hicieran aquí en la tierra. Inclusive el arte, dicen que es la sombra del cielo. El hombre dibuja lo que... Las sombritas que ve, las realiza. ¿Por qué les hablo de todo esto, hijitos? Porque es que hoy Dios nos está hablando de besar los pies. Y yo quiero que le besen los pies a sus mamás. Ustedes no saben la cantidad de correos que me llegan y de fotos de mujeres que tienen úlceras en sus pies. Entonces, hijos, ustedes mismos pueden limpiarlas. Usted es católico, hágalo. Cuide a su mamá. Límpiele su herida. Sóbele el bracito cuando le duele. Sóbele la piernita. Y hágalo con amor. El amor sana. Las medicinas no solamente vienen en pastas. Vienen en jarabes o en inyecciones. La medicina también viene en un abrazo. En un extender la mano. En una caricia. En la ternura, en el cariño. Yo he visto mucha gente que acaricia a los perros. Y le dan besos. Y dicen, sí, es muy lindo eso. Pero hágalo con los abuelitos. Hágalo con su mamá. Sea incondicional. El cuarto mandamiento es honrar a papá y a mamá. La persona que honra a su papá y a su mamá le va bien en la vida y va a tener larga vida. Nunca le va a hacer falta nada. Mire, si Dios... Yo soy un convencido de que los ángeles existen. Y el primer ángel que Dios ha puesto en nuestra vida es nuestra mamá. Nuestra mamá. ¿Cuántas personas están pasando el confinamiento con su mamá? Disfrútela, ámela. Madres, amen a sus hijos. Porque esto que ustedes están viviendo ahora, no lo van a volver a vivir. Ya otro día van a tener la casa arreglada, todo bonito. Mientras tanto, disfrute a sus hijitos. Aquellos que están extrañando a su mamá, que les hace falta a su mamá, que están lejos de su mamá, que su mamá falleció. Que este sea el momento para recapacitar y sobreponerse. Para que hagan justicia en su vida y sean buenas mamás. Buenas mamás. Háblenle a los niños, quiéranlos, ámenlos. Mire que la edad en la que uno más necesita amor es en la juventud y en la niñez. Y es cuando menos amor se recibe. Un abrazo. ¿Cuántos niños, cuando más necesitaba amor, no estuvo la mamá ni el papá? A mí me duele cuando veo una noticia de que un hijo mató a una mamá. De que una mamá dejó abandonado a su hijo en una bolsa. O que una persona cayó en el aborto. Porque no tuvo, por miedo a qué le iba a decir su mamá, a qué le iba a decir su papá. O por el qué va a decir la gente. Claro, hijitos. Mire, muchas personas viven la fe prestada. Viven la fe de otro. No. La fe es la vida del alma. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia experiencia de fe. No vivamos la fe de otro. En este momento, cada familia tiene un desafío y es vivir la fe. Vivir lo que cree. ¿Qué? Aceptar a Dios. Ese es el desafío. Claro, es fácil vivir la fe de otra persona que cree. Pero ¿cómo vivir la fe en la familia? Dele gracias a Dios en la mañana y en la noche. Bendiga los alimentos con alegría y con sencillez. Y comprometas en ayudar a los más pobres, a los más necesitados. El que menos tiene es el que más da. Por eso, quiero hoy que sean cariñosos, amorosos con las madres. Especialmente las que no pueden caminar. Las que están en camilla. Las que están en cama. Las que están en embarazo. Las que no pueden tener hijos. Y han intentado varias veces y han perdido a sus hijos. Las que sufren maltrato, violencia, rechazo. Las que sufrieron mucho en el embarazo y las que sufrieron mucho en el parto. Nadie sabe lo que es tener un hijo, el dolor de un parto. Pero tampoco nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando su mamá ya no está. Por eso hoy los invito a besar los pies. Dicen que el signo del amor es el corazón. Pero para mí son los pies. Porque los pies aguantan todo. Nunca dice nada. A donde usted dice que vaya de Jobán. No le llevan la contraria. Y así es el amor. El amor lo aguanta todo. Cuando a mí me pregunta una mujer padre. ¿Será que si me conviene? Yo le digo. ¿Usted sí se lo aguanta? Cásese con una persona que usted se aguante y que se lo aguante a usted. Y sobre todo. Que ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primero que tiene que ver. Que ame a Dios sobre todas las cosas. Para que usted pueda hacer un buen altar en su casa. Que su familia sea un santuario de Dios. Que su familia sea un altar para Dios. Aquellas madres que están enfermitas. Que tienen que cambiar el catéter. Hacerle diálisis. Las mamás que se les inflaman los pies. Hijitos. Yo sé que ustedes no son médicos. Pero usted con que le eche un poquito de agua y le sobe los pies. Usted ya está haciendo mucho. Usted está disminuyendo el sufrimiento en su mamá. Padre es que yo no soy médico. Su mamá tiene fiebre. Coge un pañuelito y póngaselo en la frente. Y ore. Dígale Diosito alienteme a mi mamá. Demela otro tiempito. Padre es que mi mamá tiene cáncer y hay que hacerle diálisis. Sí. Muy bien. Por lo menos llévele un juguito. Mami mira aquí tiene el juguito para después de la diálisis. Tómeselo. Descanse un poquito. Porque ya sale muchas veces sin ganas de nada. Es que no tenemos plata. Bueno. Mami llame a su mamá. Mamá ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Es que no la llamo porque me pide. Es que no me llama porque no sé qué. Es que no sé. No. Todos nosotros los hijos sabemos que a la mamá tenemos que darle. Y al papá también. Eso es un compromiso. Eso no. Eso nadie se lo tiene que decir a usted. Nadie. Nadie. Así como la iglesia es su mamá. Usted en su familia tiene su mamá. Y así como usted es con la iglesia. Así es también con su mamá. Y así como usted es con las cosas de Dios. Me lo imagino como será con las cosas de su familia. Por eso. Esto no lo tomen como un regaño. Sino una lección de vida. Y todos tenemos que cambiar, hijitos. Recibamos la vida como viene. No se preocupen tanto por el envase. Por los envases de lujo. Esta es una sociedad que además de plástica. Le importa mucho el envase. Miremos el contenido. ¿Cuál es el contenido de tu familia? Hay que volver a la casa de Dios.